El fin de año vuelve a compras en horas buenas y postales Con votos de renovación Y yo que sé del otro mundo que pide vida en los portales Me doy a hacer una canción La gente duce estar de acuerdo Maravillosamente todo Parece fin a celebrar Unos festejan sus millones Otra la camisita limpia Hay quien no sabe que es brindar Mi canción no es del cielo Las estrellas, la luna Porque a ti te la entrego Que no tienes ninguna Mi canción no es tan solo A quien pueda escucharla Porque a veces el sordo Lleva más para amarla Tener no es signo de malvado Y no tener tampoco es prueba De que acompañe la virtud El que nace bien parado Y procurarse lo que anhela No tiene que invertir en salud Por eso canto a quien no escucha A quien no dejan escucharme A quien ya nunca me escucho Él en su cotidiana lucha Me da razones para amarle Aquel que nadie le cantó Mi canción no es del cielo Mi canción no es del cielo Las estrellas, la luna Porque a ti te la entrego Que no tiene ninguna Que no tiene ninguna Mi canción no es tan solo A quien pueda escucharla Porque a veces el sordo Lleva más para amarla Feliz Navidad Merry Christmas, guys